Noticia triste y lamentable de último momento acaba de llegar, pues resulta que se ha dado a conocer el fallecimiento de Stalin Morillo en el día de hoy. Pues este era un futbolista de nombre Stalin Morillo que acaba de fallecer, pero de que murió y cuáles son los detalles de la noticia pues vamos a conocerlos rápidamente. Pero antes de continuar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante. Una lamentable noticia enlutecido a la liga número 1, el club César Vallejo dio a conocer a través de sus redes sociales la muerte del futbolista Stalin Morillo de apenas 23 años de edad, aunque no precisó los detalles de su deceso. Pero cabe destacar que su fallecimiento habría ocurrido en un accidente de tránsito el viernes pasado por la noche según detallaban los medios locales. ¿Y quién fue Stalin Morillo? El joven Stalin Morillo tenía la edad de 23 años y estuvo ligado al club César Vallejo desde los 9 años, pues él tuvo su debut oficial a los 19, logrando destacar rápidamente y se fue por ello en el 2020 por la liga número 1, que lo consideró dentro de los mejores jugadores sub-21. Esta temporada había sido cedido a la Academia de Cantolao a mediados del año, aunque pese a ello no logró tener regularidad. Pues es de mencionar que la USB dio el comunicado diciendo lo siguiente Con mucho pesar informamos el fallecimiento de nuestro querido futbolista Stalin Morillo. La institución expresa sus condolencias a familiares y amigos en este momento de tanta tristeza. Nos deja un gran vacío, debimos crecer y debutar. Descansa en paz, Stalin. Se lee el mensaje que dejó en las redes sociales la USB. Esta es una noticia triste y lamentable, solo que he de decir muchas condolencias para todos sus familiares y que descanse en paz, Stalin Morillo. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle un tremendo like al video.